Y en estos tiempos de incertidumbre, quiero darte ciertos tips, recomendaciones o consejos que considero útiles para que pongas en práctica en esta época de aislamiento social. Vence la ansiedad creando una rutina que te mantenga proactivo y solo descansando lo necesario. Es importante concientizar que no son unas vacaciones. Por fortuna, existen herramientas digitales de fácil acceso que te permitirán cultivarte, enriquecerte o aprender esa actividad que sea de tu interés. Por último, aprovecha este periodo para organizarte. Y recuerda que mantener la preciada salud es lo más importante. Quédate en casa.